Una brisa golpeando tus dedos Un suspiro de aire a mi voz Un letido de vida Tenemos magia tú y yo Magia, porque esta noche tú y yo hacemos magia Me tocas y provocas, tú eres mi magia El aire es la música que me da calma Libera tu magia Magia, porque esta noche tú y yo hacemos magia Me tocas y provocas, tú eres mi magia El aire es la música que me da calma Libera tu magia 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 Fíjame la vida Libera tu magia Libera tu magia Libera tu magia Continuar ¡Suscríbete al canal! 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 D.J. Eduardo Quiroz 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada vez Oh, 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 oh Gracias por ver el video